Música Quédate conmigo, la noche está tremida Quiero complacerte en lo que me pidas Baby sabes que eres mi preferida Vamos a pasarla bien hasta que el cuerpo lo desviva Pero no me pidas más de lo que puedo dar Dejan todo eso atrás ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo Tú sabes cómo soy yo Zumba Zumba otra vez Si a mí me gusta contigo, a ti te gusta contigo Pasar la noche entera, atraveso y castigo ¿Por qué te vas a complicar? ¿Por qué me vas a complicar? Si a mí me gusta contigo ¿Por qué te gusta contigo? ¿Por qué te vas a complicar? ¿Por qué me vas a complicar? Dime lo que estás pensando Me vas alborotando Hay una línea y yo creo que tú ya la estás cruzando Y eso me asusta Pero a mí no me gusta Si tú eres sinvergüenza Yo mala conducta ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo Tú sabes cómo soy yo Zumba Poetía urbana Zumba otra vez Magui Piso Lanzo Piso Music Elegante Si a mí me gusta contigo Si te gusta contigo Pasar la noche entera, atraveso y castigo ¿Para qué te vas a complicar? ¿Para qué me vas a complicar? Si a mí me gusta contigo Si a ti te gusta contigo ¿Para qué te vas a complicar? ¿Para qué me vas a complicar? No nos pongamos con tristeza Hablamos con fraqueza Llegando por el rodeo Y esa es mi mejor depresa Es mi naturaleza Si quieres ser traviesa Salimos cuando quieras Y tú estás pa' esa Quédate La noche está atrevida Sabes que yo no soy tuyo Tú tampoco eres mía ¿Qué me quieres cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fue lo que pasó? ¿Fue lo que pasó? Tú conociste así Tú sabes cómo soy yo Sabes que me quieres cambiar Tú sabes cómo ¿Qué fue lo que pasó? Tú me conociste así Tú sabes cómo soy yo Tú sabes cómo Vasil Tú sabes cómo Tú Vasil Fu Vasil Momo Tú Y Vasil C